Las sardinas son un pescado aceitoso, pequeño y rico en nutrientes. Cada año se capturan más de 2 millones de toneladas en todo el mundo y solo un país produce más de un 25% de todas las sardinas enlatadas del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen las sardinas en lata? En este vídeo descubriremos cómo se pescan y enlatan miles de millones de sardinas. La pesca de sardinas comienza en el puerto. El mejor momento para pescarlas es al atardecer, cuando la sardina sigue el plantón hacia la superficie. Muchos pescadores salen al mar en unas embarcaciones en busca de bancos de sardinas que se reúnen en las aguas costeras. En los viejos tiempos, los pescadores seguían a las gaviotas y buscaban burbujas en la superficie. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora tienen tecnología más avanzada. Los barcos llevan a bordo un sonar que emite señales de audio al mar y rebotan si hay algo oculto bajo la embarcación. Cuando descubren un banco de sardinas, deben actuar rápido. Si no rodean al banco rápidamente, los peces escaparán. Así que el barco acelera y lanza la red a bastante velocidad. El barco navega en círculo. Una forma sencilla pero inteligente de acorralar a los peces. Cuando el capitán considera que las sardinas están rodeadas, utiliza el cabrestante para tensar el cabo. La red se cierra y ya tienen capturadas cientos de sardinas. Pero la red trae tantísimas sardinas que pesa demasiado para subirla a bordo, así que tienen que hacerlo a mano usando redes más pequeñas. El proceso solo dura unos minutos. La siguiente fase es llevar el pescado a tierra mientras está fresco. Satisfacer la demanda mundial de sardinas enlatadas es una operación a escala industrial. Los barcos se descargan en el puerto y proveen a los camiones refrigerados, que llevan las capturas a las plantas procesadoras de pescado. En la planta de enlatado, procesan casi un millón de sardinas al día. Envasar pescado a una escala tan grande, implica disponer de la maquinaria más moderna y de unas 800 personas. Las sardinas llegan a la fábrica pocas horas después de ser pescadas. La descarga es rápida. La fábrica quiere procesar las sardinas en menos de 5 horas. Tienen que estar muy frescas para ofrecer la máxima calidad al consumidor. Todo empieza cuando las sardinas recién pescadas se ponen en una cuba de agua helada para mantenerlas frescas. La temperatura del pescado debe mantenerse por debajo de los 5 grados centígrados para evitar que se estropee. Luego, las sardinas frescas pasan por una máquina que deposita el pescado en una cinta distribuidora. Las sardinas se clasifican por tamaño y caen en el contenedor adecuado. Más tarde, los trabajadores cargan esas sardinas en una máquina que les quita las escamas. El primer problema es que nadie quiere comer la cabeza ni la cola. Así que lo primero que se hace es limpiarlas. Los peces pasan a continuación por una cinta de agua dulce hacia la siguiente etapa. Se le añade sal gruesa para darles consistencia. Las operarias se encargan de limpiarlas. Las aclaran con agua de mar y las introducen en la lata. Las latas viajan por una cinta hasta una estación de trabajo con la parte de abajo abierta y hacia arriba. Se llenan manualmente para disminuir la posibilidad de que se introduzcan en ellas cuerpos extraños. Las operarias meten el pescado suficiente en cada lata. Y en apenas unos minutos, las sardinas ya están enlatadas. Para asegurarse de que cada lata tenga el peso correcto, se pesan una a una y se corrige la cantidad de pescado si es necesario. Con la lata abierta pasan a la fase de cocción. El siguiente inconveniente es que han sido enlatadas crudas. Si las dejasen en ese estado, se pudrirían antes de llegar al consumidor. Para evitarlo hay que cocinarlas. Para cocinarlas se usa la propia lata como cacerola. Las sardinas se introducen en hornos gigantes, donde se cuecen al vapor a 100 grados centígrados durante 30 minutos. Después de cocinarse durante 30 minutos, un trabajador le da la vuelta a las latas y las pasa a otra cinta transportadora. En esta fase de la producción, el lote pasa a la maquinaria pesada. Todas las sardinas cocidas gradualmente se colocan en una sola fila. Se sumergen en aceite de oliva, se llenan las latas al máximo y el aceite sobrante se elimina al colocar la tapa. La máquina sella las tapas a presión, de manera que cuando salen están envasadas al vacío. Las latas quedan selladas y completamente llenas, pero empapadas en aceite. La solución es limpiar y esterilizar las latas. Más tarde las latas llegan a una máquina, que las lava con agua que está a unos 90 grados centígrados y las deja impecables. En las autoclaves se esterilizan mediante vapor, a 110 grados centígrados durante hora y media para eliminar microorganismos. Después se empaquetan y ya están listas para viajar por todo el mundo. En tan solo 5 horas estas sardinas han pasado del mar a la lata. Si quieres saber cómo se hacen las salchichas, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!